Hoy, Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy, Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname, Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Jesús Sé que estás a mi lado Lo más secreto de mi alma Tú lo sabes Conoces las heridas de mi corazón Son muchas Y me duelen Confío en ti Porque sé que me amas Sáname, Señor Haz que me sienta libre Del peso de mis culpas Y heridas Que arrastro dentro de mí Quiero compartir tu paz En mi corazón Sáname, Señor Con tu mano sobre mí Abrázame, Señor Hoy, Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname, Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Líbrame del mal 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 Líbrame del mal